Hoy presentamos el asombroso circo digital ¿Primo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás jugando? A nada, a nada Es mi turno de jugar, dame acá eso Pesado ¿Lo dejaste sin batería, primo? Ya no tiene carga ¿No tiene carga? Me salvé No, y la perra se comió el cable para cargarlo, primo ¿Ahora qué hacemos? No te preocupes, tengo una super idea Ahora mismo me vas a explicar por qué la maestra me mandó esta carta Donde dice que tú dices muchas groserías No, mamá, yo no he dicho groserías Yo me porto bien, yo soy buenísimo Sabes que estás castigado No te quiero ver jugando con nada Ni tocando ningún aparatico ¿Pero por qué otra vez? ¿Qué dijiste? No, mamá, no, no Ven acá, ahora sí vas a ver que estoy yo Uff, este primo mío No cambia ¿Todavía estás con eso? Sí, es que no sé cómo voy a hacer para cargarlo Sin el cable de carga, estamos fritos Yo te podría ayudar, ¿eh? Yo tengo una idea que está buenísima Sí, a ver, ¿cómo me puedes ayudar? Pues te presento el Carganector 3000 El Carganector 3000 se conecta a cualquier batería Sus efectos secundarios pueden ser letales ¿Ves? Tiene dos baterías que lo alimenta Más el cable que va conectado a la corriente Toma Primo, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Pues claro Cuando lo conectes a la corriente vamos a tener ¡Energía infinita! ¡Es buenísimo! Ya lo conecté, ¿y ahora? Enciéndelo con el botón ¿Cuál botón? ¿Este? Sí, ese, dale Mejor me voy, no voy a hacer que explote Ok, primo Aquí voy ¿Qué es esto? Se está saliendo un rayo de casco, primo ¡Apágalo, apágalo! ¿Lo apagué? ¿Qué es eso, primo? Es como una especie de portal ¡Guau, si es un portal a otra dimensión, primo! ¡Guau, si es verdad! ¡Primo! ¡Primo, me está jalando! ¡Primo! ¡Ay, mamá! ¡A mí también me está jalando, primo! ¡Los va a llevar! ¡Los va a llevar! ¡Primo! ¡Auxilio! ¡Primo, ayúdame! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Hola! ¿Están ahí? Yo creo que se murieron ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Seguramente están durmiendo! ¿Qué no lo ves? Aunque viéndolos bien ¡Sí están bien feos, eh! Yo digo que le des con el bastón ¡Jeje! La verdad, sí están bien feos ¡Hagan lo que les dé la gana! ¿Yo voy a dormir mi siesta de belleza? Entonces, ¿usamos bastón? ¿Quién vota bastón? Diga yo, levanten la mano ¡Espera! ¡No! ¡No uses el bastón! ¡Eres una aburrida! ¡Yo voto por el bastón! ¡Ja, ja! ¡Pero esperen! ¡Este bastón está muy chiquito! ¡Ja! ¡A la bin! ¡A la van! ¡Que el bastón se alargue ya! ¡Bum! ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡No! ¡Ya están despertando! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡Nunca puedo utilizar el bastonzote! ¿Por qué? ¡No, esperen! ¡Somos amigos! ¡Qué lo dije! ¡Dale con el bastón! ¡Dale! ¡No se, ten cuidado! ¡Defiéndete, primo! ¡Quédense ahí! ¡No se muevan! Siempre quise usar esta cosa ¡Es muy útil! ¡Ay, mamá! ¡Eso dolió! ¡Está bien! ¡Pero vamos a correr! ¿Verdad, primo? ¡Ay, mi cabeza! ¡Lo que diga mi primo! ¡Fueron muy rudos! ¡Parece que ya están más calmados! ¡Hola! ¿Hola? ¡Mi nombre es Rágata! ¡Y todos aquí somos amigos! ¡Ay, por Dios! ¿Qué acabo de ver? ¡Creo que voy a vomitar! ¡Ella siempre es así! ¡Ella siempre es muy amable! ¡A veces me asusta! ¿Me puedes decir dónde estamos y por qué tengo este sombrero y mi primo es un payaso? ¿Qué? ¡Espera! ¡Tú también eres un payaso! ¡Pues amigos! ¡En el asombroso y único Digital Circus! ¡Ja! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Vamos, vamos! ¡Aplaudan! ¡No aplaudas! ¿No ves que no sabemos quiénes son? ¿Y nos puedes decir cómo llegamos a este lugar tan raro? Pues nadie sabe cómo llegan aquí pero esa no es la pregunta La pregunta es ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Ayudar? ¿Pero en qué? Sí, es que tenemos un problema ¿Pero cómo nosotros podemos ayudarlos a ustedes? Pues verás hay una criatura que está aterrorizando todos los pasillos del circo y secuestró a Pupni ¡No, no, no, no! ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese ruido? ¡Auxilio! Si nos ayudas a resolver el misterio de la criatura y rescatar a Pupni yo te muestro la salida ¿Aceptas el trato? ¿Qué hacemos, primo? Tienen que ayudarnos, por favor Pupni es mi mejor amiga Pupni, ¿dónde estás? Pues no nos quedó otra alternativa, primo ¡Aceptamos el trato! ¡Los vamos a ayudar! ¡Sí! ¡Nos va a ayudar! ¡Ay! ¡Es desesperante! Odio cuando hace eso Bueno, amigo creo que tenemos un trato ¿Qué está pasando? Alguien apagó las luces ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¡Ay, mamá! ¡Se apagaron las luces, primo! ¡Oh, no! ¡Todo está a mí oscuro! ¡No veo nada! ¡Auxilio! ¡Es todo más miedo que la película de Freddy! ¡Ya volvieron las luces! ¿Y el conejo? ¿Dónde está el conejo morado? ¡Oh, no! ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Alguien se llevó a Jack! ¡Aaah! ¿Cómo desaparece un conejo de dos metros? ¿Qué está pasando aquí? Nada Se lo llevó la criatura Perdón, chicos Les presento a mi prometida Poppy ¿Cómo estás, cariño? ¡Ah! ¡Primo! Yo la conozco Yo jugué su juego ¡Y es ella! ¿Qué? ¿Cuál juego, primo? Es Poppy De Poppy Playtime, primo Sí, ese es de terror Esto se está poniendo cada vez más raro, primo Cariño ¿Por qué no los mandas a investigar al payaso? Últimamente anda muy inestable Diciendo que se quiere ir De este asqueroso lugar ¡Oh! Hablas de Kaufmo El payaso Buena idea Chicos ¿Por qué no van a la habitación de Kaufmo? Y le preguntan A ver si sabe algo Pero tengan cuidado Últimamente anda Bien loco Jejeje Ragata los va a ayudar ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Los llevaré a la habitación de Kaufmo ¡Es por aquí! ¡Síganme! Primo, me dan miedo los payasos Son bien feos Pero ¿no ves que los dos somos payasos? Por eso estás bien feo ¿Que tú no te has visto? ¡Camina! Ok, chicos Esta es la habitación de Kaufmo ¿Está en la puerta? ¿Estás segura? Odio todo lo que se mueve Odio todo Odio vivir Odio respirar Odio estar un oso ¡Ya me quiero ir de aquí! No se preocupen Es normal Él siempre anda un poco Estresado Tengan cuidado ¡No! Ya no entré ¿Eh? ¡No te espero afuera! Ok Voy a tocar la puerta ¿Quién está tocando la puerta? La vas a ver Creo que ahí viene, chicos ¿Quién está haciendo ruido en mi puerta? Hola Somos unos amigos Amigos payasos Oh, son payasos Pero espera ¿Son profesionales? ¿Ah? Sí, sí Somos payasos profesionales ¿Verdad, primo? Ah, sí, sí Somos profesionales ¡Oh, payasos profesionales! Pero espera Ustedes no se ven tan profesionales que digamos A ver Demuéstremelo Dime un chiste ¿Qué? ¿Un chiste? ¿Por qué los gatos son tan buenos en los videojuegos? Porque tienen siete vidas Ese nunca falla Ese chiste fue muy... ¡Malo! ¿Qué? Pero si fue buenísimo Tú no eres un payaso profesional A ver Tú El chiquitico Hazme reír ¿Qué? ¿Mi primo? Ya estamos perdidos Déjamelo a mí Yo soy buenísimo echando chistes ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Jaguar you Ese chiste fue muy... Pero que muy... ¡Bueno! ¡Eh! Te lo dije Que soy buenísimo Pasen adelante Son todos bienvenidos a mi casa Payasos profesionales Pasen Oh, gracias Por un momento pensé que no entraríamos, chicos ¿Qué chiste era mejor, chicos? ¿El de mi primo o el mío? Déjame saber en los comentarios Y cuéntenme ¿Para qué tocan la puerta dos payasos profesionales? ¿Para qué soy bueno? Pues queremos saber si sabes algo de Popnik Y de las desapariciones Oh, es eso Lamento mucho, chicos Pero no los puedo ayudar Yo sí sé quién es el monstruo ¡No, primo! ¡Un garabato! ¿Qué haces aquí? Cállate la boca No digas nada O si no nos vas a meter en problemas Espera ¿Cómo que en problemas? Dejalo que hable Ok Mejor me callo No diré nada Me voy No, no, no Espera No te vayas Ay, se fue Hola Lo siento por llegar así, chicos Pero necesitamos reunirnos a todos de emergencia ¡A la cazam! Vamos Nos teletransportaron Sí ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hacemos aquí? Estaba en la mitad de mi sesión de belleza Espero que valga la pena, chicos Esto no es divertido ¿Y tú? Guarda silencio Tranquilo No diré nada Ese payaso sabe algo Lo vamos a averiguar ¡Atención! Los he citado a todos aquí Porque uno de ustedes sabe ¿Quién es el monstruo? ¿Qué pasó? ¿Se fueron las luces otra vez? Se fueron las luces de nuevo Atento, primo Que el monstruo va a atacar ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Se fueron las luces Puede que venga La criatura Primo Esto ya no es divertido ¿Y otra vez se van las luces? ¡Auxilio! ¡No puede ser! ¡Se lo llevaron! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo mismo le pasó a Jack! ¡Y desapareció! ¡Se lo llevó la criatura! ¡Esto no puede continuar así! ¡Debemos descubrir quién es el culpable! ¡Pero ya! Primo Sígueme Creo que ya sé quién está detrás de todo esto ¡Vamos! ¡Ay! Está bien Pero no me dejes solo ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué la seguimos? ¡Ah! Porque ella es la culpable ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Sácanos de aquí! ¡Vieja loca! ¡Estás loca! ¡Tengo mucho miedo! ¡Deja que salga! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Sácanos de aquí! ¡Ningunos tontos! ¡Me arruinarán mi plan de apoderarme de este mundo! ¿O no? ¿Huggy Bobby? ¡Ajá! ¡Yo lo sabía! ¡Eres una vieja loca! ¡Nadie me dice vieja loca! ¡Y vive para contarlo! ¡Andrópalos, Huggy! ¡Primo! ¡Corre! ¡Ay, mamá! ¡Chicos, esperen! ¡Tengo que contarles algo! ¡A dónde van con tanta prisa! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! 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 ¡El callejón sin salida! ¡Estamos acorralados! ¡Que vamos a hacerlo! ¡Dios mío! ¡Podecitos! ¡Están acorralados! ¡Y miren ese payaso cobarde! ¿Sabía quién era yo? Y nunca le dijo nada por miedo. Es verdad. Soy un cobarde por no haber dicho nada, chicos. Pero ¿sabes qué? ¡Ay, no! ¡Porque somos payasos profesionales! ¡O no, chicos! ¡Que venga el hundi-hungi ese que le voy a dar! ¿Quién? ¡Así se habla, payaso! ¡Y tiene razón! ¡Así es! ¡Somos payasos profesionales! ¡Cállense la boca! ¡Comentelos, Huggy Buggy! ¿Sabes qué le dijo un fideo a otro fideo? ¿What? ¿No? ¡Oye! ¡Mi cuerpo pide salsa! ¿Qué le dijo una toalla a otra toalla? ¿No sabes? ¡Yo aquí y toalla! ¡Ah! 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 ¡Cállense! ¡Su chistes son tan malos! ¡Que ni Huggy Buggy los soporta! ¡Ah! ¿Qué le dijo un techo a otro techo? ¡Ja, ja! ¡Te echo de menos! ¡Ah! ¿Qué le dice un pez a otro pez? ¡Ah! ¿No sabes? ¡Pues nada! ¡Ah! ¡Espera! ¡Buggy Buggy! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Cállense! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Cuando quieras más me llamas! ¡Eso te pasa por meterte con payasos profesionales! ¡Sí o no chicos! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está corriendo! ¡No puedo creer! ¡Lo ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer! ¡Lo ganamos! ¡Payasos profesionales! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡No entiendo nada! ¿Qué pasó mi amorcito? ¡Mi amor! ¡Esos hombres trataron de hacerme daño! ¡Desaparecelos! ¡Tu novia está loca! ¡E intentó funarnos! ¡Y aparte de eso se quería apoderar de tu mundo! ¡Deshaciéndose de todos con la ayuda de Huggy Buggy! ¡Eso es mentira mi amorcito! ¡No los escuches! ¡Te están controlando! ¡No le creas! ¡Es verdad todo lo que dicen! ¡Es una bruja! ¡Espera! ¡Pobly! ¿Apareciste? ¿Qué? ¿Cómo acabaste? ¡Si estabas encerrada! ¡Yo los liberé a todos! ¡Soy la mejor! ¡Yeeeeee! ¡Pero mi amor! ¿Por qué lo hiciste? ¡No me digas más mi amor! ¿En serio pensaste que me iba a fijar en algo como tú? ¡Que solo es dientes y lenguas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Y dónde queda nuestro amor? ¡Eso es mentira! ¡Me niego a creer que eso sea verdad! ¡Por culpa de estos intrometidos no me pude apoderar de este mundo! ¡Y ustedes no me van a hacer nada porque son tiernas y bonitas! ¡Ay! ¡Los odio! ¡Espera! ¡Rakata! ¡Ella cree que no le vamos a hacer nada porque somos tiernas y bonitas! ¡Jejeje! ¡Pobly! ¡Ella tiene razón! ¡Somos tiernas y bonitas! ¡Y violentas! ¡Muy violentas! ¡Y te faltó... ¡Salvajes! ¡Muy salvajes! ¡Ahora sí me vas a conocer! ¡Por haberme encerrado ahí! ¡Ven acá! ¡Esperen chicas! ¡Vamos a hablar! ¡Todavía podemos ser amigas! ¡Espera! ¡Wow! ¡No sabían que eran tan violentas las dos! ¡Si dan un poco de miedo eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso debió oler! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y eso seguro dejó una marca! ¡Uf! 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 Que le dijo Estamos empatados Que nadie tiene humor en esta casa Te dije que los chistes eran malos Y después a fregar los platos Por chistosito Ay mamá Esperen chicos He escondido estos 5 objetos en el video Déjame saber en los comentarios Si pudiste encontrarlos Y recuerda deja tu like y suscríbete Nos vemos Si tu quieres convertirte en una leyenda Usa el código everyplaying en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita si es necesario